Adri, Páramos y Valles Palentinos Ruta 5, Cordel Cerverano por la Valdavia Recorrido desde Congosto de Valdavia hasta Villa Provedo Longitud 40 kilómetros Dificultad Fácil Recorrido recomendado Ideal para hacer a pie, en bicicleta o en coche, mejor si es todoterreno La Trasumancia es el traslado de los ganados de los pastos de verano a los de invierno y viceversa El Cordel Cerverano es una vía pecuaria que une el entorno de Cervera de Pisuerga en la montaña Palentina con Villoldo Donde se une a la Cañada Real Leonesa que procede de las montañas de Riaño y Prioro y continúa hacia el sur Esta ruta abarca el trazado del Cordel Cerverano desde el municipio de Congosto de Valdavia hasta que alcanza el municipio de Villa Provedo, cruzando los terrenos agrícolas, montes, zonas de matorral y pastos que acompañaban a los pastores en su camino al sur El Cordel Cerverano discurre por montes y rara vez se aproxima a los núcleos urbanos No obstante, aprovecharemos la ruta para conocer los núcleos urbanos más importantes a los que se acerca Inicio de la ruta Congosto de Valdavia ¿Cómo llegar? Por la carretera P-225 Empezamos la ruta en... Congosto de Valdavia, localidad situada en la vega del río Valdavia donde predominan en el paisaje los cultivos agrícolas y los montes de roble y pino En su patrimonio destaca la iglesia de Santa María de Palacio situada al suroeste de la población, muy cerca del río Valdavia y ermitas como la de Nuestra Señora de Otero y la de San Roque La localidad tiene un centro de turismo rural y una casa de cultura Montes del Cordel Cerverano El Cordel Cerverano desciende desde el entorno de la montaña en Cervera de Pisuerga hasta los campos cerealistas del sur El paisaje se compone de parcelas agrícolas, zonas de matorral y bosques de pino y roble El Cordel recorre el norte del municipio de Buenavista de Valdavia atravesando el Monte Mayor Adentrándose en Revilla de Collazos por el Monte Comayancos para después entrar en Villaeles de Valdavia por el Monte Gallillos Y ya en el municipio de Villa Meriel por el Monte Corral y Agregados Todos ellos de importante interés forestal, micológico y paisajístico Dominados por Pinares pero también por Robledales y Monte Bajo Váscones de Ojeda Tras atravesar parte del municipio de la Puebla de Valdavia llegamos a los Montes de Váscones de Ojeda El núcleo urbano de Váscones de Ojeda está situado en la parte alta del río Boedo que divide al pueblo en dos barrios Uno de sus mayores atractivos es la Iglesia de San Bartolomé Dividida en tres tramos con esculturas de la Virgen y San Martín en el interior que datan del siglo XVI También podemos encontrar un museo etnográfico donde se exponen una colección particular de antiguos aperos de labranza y utensilios domésticos Un hostal y dos bares, uno de ellos estanco, que están abiertos durante todo el año San Martín del Monte y Laguna Grande Cercano a la localidad de San Martín del Monte nos encontramos la Laguna Grande Una zona encharcada cuya superficie depende de las precipitaciones anuales y servía como punto de agua al ganado y zonas de descanso a pastores Algo más al sur, encontramos esta pequeña localidad en una ladera que le resguarda parcialmente del norte que actualmente está rodeada de cultivos agrícolas La primera parte de su denominación procede de la devoción a San Martín que se muestra en la iglesia que lleva nombre de este santo En 1845, dos terceras partes de su territorio no se podían cultivar dado que estaban cubiertas de matorral como del Brezo y bosques de Rebollo lo que justifica la segunda parte de su nombre San Martín cuenta con un teleclub que está abierto todo el año y en las cercanías se encuentra el paraje de la Mata con un merendero Final de la ruta A 11 kilómetros Villaprovedo Se encuentra en un terreno elevado pero llano, bañado al este por el río Boedo Casi por el linde de su término discurre el Cordel Cerverano, eje central de esta ruta El edificio de interés por excelencia es la iglesia de San Sebastián dividida en tres naves separadas por pilares y cubiertas con bóvedas de cañón con lunetos decorados con yeserías planas y barrocas Villaprovedo cuenta con un teleclub, una pista deportiva, una báscula y un merendero con barbacoas para disfrutar de las vistas del final de esta ruta Hasta aquí la ruta por algunas localidades por donde discurre el Cordel Cerverano El Cordel continúa hasta Villoldo, donde se une a la cañada real leonesa que continúa hacia el sur Desde este punto se pueden iniciar otras rutas como las de las ermitas de la zona del Boedo Vídeo promocionado por Adri, paramos y valles palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia Gracias por ver el video